Y creo que Pushi es uno de los que va a infartar cuando vea esto, pero nada, mantengamos la calma. ¡Uno, dos y... ¡Adiós! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Primer artículo! ¡Mis amores, miren lo que tengo por aquí! Y ustedes saben que yo me he vuelto una fanática de este print de Gucci que es de fresitas y es súper acolchonado. Esta bandana, este cintillo de tela, no sé cómo le dicen en tu país a mí. Me encanta, me encanta, me encanta. Y uno se ve así como que un sultán. Miren. Ay, ahora yo estoy peinadita, pero más o menos para que vean cómo me quedaría. Así que nada, ya lo veremos en diferentes fotos que me lo pienso poner todo el verano. ¡Siguiente artículo! ¡Oh, yeah! Mis amores, y seguimos con las fresitas. Así mismo, es como un cóctel de fruta, pero solamente de fresas. ¡Tarán! ¡Miren el t-shirt por aquí! Ustedes saben que ya yo tengo los tenis, ahora tengo la bandana, el pañuelo. Así que cuando yo salga para la calle, seré un carnaval de fresas. Déjenme decirles que el t-shirt tiene también como unas cositas así que les sobresale. A mí me gustó muchísimo este print. Estos t-shirts quedan bien con todo, mis amores. Con unos leres, con unos jeans, con una falda. No importa, estos t-shirts siempre nos sacan de un apuro. Y bueno, la tela es súper buena calidad. Yo los he lavado muchísimo, los otros que tengo con diferentes prints. Y déjenme decirles que están como nuevos. Ustedes saben que si nosotros no cuidamos nuestras cositas, ¿quién las va a cuidar? ¡Siguiente artículo! Mis amores, yo sé, yo sé que ustedes saben lo que hay aquí adentro. Así mismo, otra cosa de fresitas. Pues Gucci se inspiró muchísimo, muchísimo en estas fresitas. Y ya tengo la cartera. Miren qué bella está. Me encanta que la pueda utilizar así. Aunque si tienes una cartera grande, la pudieras usar hasta de monedero. Lo único que no tiene es como que un zipper adentro. Creo que eso es algo que le faltó. Y si tuviera que buscarle un pero y una comilla a esta cartera, sería esa pequeña cosita. Pero por todo lo demás, me encanta la cartera. Aparte que, miren, tiene esta cadenita. Miren qué bonita está la cadenita. Es decir, que la podemos llevar a lo largo. Lo que la cadena no es tan larga. Así que no la vas a poder llevar como que en crossbody. Porque te va a quedar como que por aquí abajo de la axila. Y uno se ve como raro, ¿verdad? Así que nada, la cartera me encantó. Y como es una cartera, ¿qué le decimos? ¡Bienvenida a la familia! Y ahora ya nos vamos de Gucci. Vamos a dar un U-turn. Y vámonos para otra marca que también es una consentida mía. Que es Dolce & Gabbana. Que llegue, Dolce. ¡Tarán! Mis amores, no quiero que se asusten. Siéntense. Los voy a esperar. ¿Ya están sentados? Tengan su mente abierta. Porque ustedes no saben lo que va a salir de esta caja. Yo sé que ustedes van a decir, ¡A mí qué raro está eso! Pero mis amores, a mí me encanta, me encanta la moda diferente. Avantgarde. Así como que, ¡uh! Y bueno, esto es una de esas modas. Y creo que Pucci es uno de los que va a infartar cuando vea esto. Pero nada, mantengamos la calma. ¡Uno, dos y tres! Pucci, mente abierta, mi amor. Los cami-lovers tienen la mente abierta ahora mismo. Cami-lovers, son unas chancletas. Unas sandalias, unos calizos. No sé cómo le llaman en tu país. Fin. ¿Ya van a parar de reírse? Ya. Por gente como ustedes, que la moda no va más adelante. Ustedes que sí son mente abierta. Miren qué bellas están estas chancletas para el verano. Díganme si no es como tener un parque entre tus dedos. Sí pica un poquito, pero no importa. Porque a mí me encantan, me encantan las cosquillitas. Como siempre, tiene un Dolce y un Gabbana. A mí me encantó. Tiene muchísimas florecitas. Y deben decirle que las florecitas están como que llenas de piedritas y de cositas y de tallitos. Están hermosas, hermosas. Sé que cuando salga a la calle, más de una persona o se va a reír de mí. O me va a preguntar dónde las compré para comprarse ellas también. Ustedes también. Bienvenidas a la familia. Y ahora, bueno, vamos a calmarnos un poco. Yo sé que estuvieron como que altos los ánimos. Quizás hay gente gritando, llorando, apagó ahora mismo el video. Pero bueno, no, no apagues el video. Quédate ahí que yo tengo otras cosas bonitas. Y vamos a seguir, mis amores. Y aquí tenemos una cajita de esta que nos encanta tanto. De Devotion a sí mismo. Dejad que la vean. ¡Tarán! Miren esta preciosura. Dios mío. Déjenme decirle que Dolce & Gabbana esta vez utilizó un material así como una felpita, una gamusa. O sea, yo me puedo pasar el día, la noche, la tarde, lo que sea. Haciéndole así a la cartera. Pero está demasiado, demasiado suavecita. La cartera sí es pequeñita. Miren mi mano y miren la cartera. Es decir que es bien pequeñita. Ustedes saben que Pushi siempre está peleando porque la cartera es pequeñita. Sí tiene como un sobrecito. Y obviamente la puedes llevar de esta manera. La veo súper fancy, súper elegante. De esta manera me gusta llevarla. Pero obviamente también la puedes llevar con su cadenita respectiva. Que mírenla. Y esta cadenita sí está larga, larga, larga. Y miren, tiene también esto por acá que es de cuero. Y le da otro toque a la cartera para que no solamente sea pues dorada y rosada. Pues tiene este negro. A mí me encanta cuando usan como que otro color y como que van diversificando la cosa. Esta cartera me encantó, me encantó. Así que tú, mi vida, eres bienvenida a la familia. Y ahora vamos a continuar con una marca virgen. Virgen, virgen. Así mismo, mis amores, es una marca virgen. Porque es primera vez que viene al mundo de Camila. Así que vamos todos a darle una bienvenida a esta marca virgen. Mis amores, y la marca se llama Glossy Pops. Así mismo, Glossy Pops. Déjeme decirle que lo estuve viendo en una página de Instagram de estas que usan maquillaje. Y se hacen unas cosas lindísimas en la cara en las que yo todavía no estoy preparada para hacerme. Pero lo vi tan bonito, tan bonito. Y como que diferente. Y dije, yo tengo que probar estos Glossy Pops. ¡Tarán! Miren qué lindos están, mis amores. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, déjenme decirle lo diferente de estos Glossy Pops. Por aquí arriba es como si fuera un lip balm. Así mismo, de estas cositas que utilizamos, pues cuando los labios se nos están rompiendo. O estamos en catarro. Y ustedes saben que se nos agrietan muchísimo los labios. Y por aquí abajo es un gloss. Miren qué bonito este. Tiene un... Esto es un unicornio. Sí, tiene un tarro. Tiene un tarro. Es un unicornio. Mirenlo ahí. Y ahora vamos a abrirlo. Es primera vez que yo abro esto con ustedes aquí. Así que miren, por aquí dice Pop Up. Ok. ¡Ay, qué rico huele! ¿Se podrá comer? Tiene unas piedritas en todo lo que es el tallo. Los vamos a ver a cada uno de ellos ahora. Y déjenme ver porque supuestamente el gloss es por aquí abajo. Y como sale el gloss... O es por aquí arriba. ¡Ay, es por aquí arriba! ¡Ay, Camilo! Estoy nueve en esto. ¡Huele a chicle! ¡Está demasiado rico! Entonces te pones tu lip balm y después te pones tu gloss. Me encantó, me encantó. Y... Déjenme ver algo. Tengo cinco. ¡Miren cómo tengo! Este es de heladito. Este es de champelona. Con una paleta gigante. Este es de una donut. Y este es de un cupcake. Ok, están demasiado chulos. Oye, como regalito está buenísimo. Y me encanta que lo podemos llevar en la cartera. Y tenemos como que un dos en uno. Aparte de la super caja, también me enviaron este. Y este dice Caribbean Coconut. Creo que este se lo voy a regalar a mi mamá. Que siempre está protestando de que yo no le regalo pintalabios y maquillaje. Ustedes díganme ahí abajo. Si la mami lover de ustedes también les dice lo mismo. Y ahora vamos a ponernos un poco como que finos y educados. Y es que no saben lo que pedí. Como ustedes saben, hace muy, muy poquito estuvo naciendo el nuevo pequeño principito o duque de succes. Así mismo, de Harry y de Meghan. Y yo no sé si ustedes vieron la foto. Sí, cuando lo estuvieron presentando. Vamos a ponerla por aquí. Y ustedes saben que a mí no se me escapa ni una. Y adivinen qué. Estuve comprando la misma ropita y la misma batica con que sacaron al bebé succes. Una amiga mía está embarazada. Otro amigo mío va a tener un bebé. Así que este regalo va a ir a una de esas familias. Pero antes quiero mostrárselos a ustedes. La marca se llama G.H. Heart & Son. Asimismo, y fue establecida en Inglaterra en el 1912. Yo siento que es un regalo como que súper detallista. Y como que algo bonito de tener. Y es algo que se puede ir pasando de familia en familia. Es de una súper buena calidad. Y miren esta belleza cómo viene. Miren, viene con estas manitos. Miren qué cosa más bonita. Con este gorrito. Y aquí está la mantica. Que fue lo que más se le vio al bebé succes cuando lo estuvieron sacando. Mis amores, ustedes no saben lo rico que está este material. Yo quiero como que envolverme en esto y acostarme a dormir ya. La manta tiene detalles por todos lados. Pequeñas florecitas. Unas pequeñas como si fueran olitas. Unos semicírculos. Se ve que está hecho con muy, muy buen gusto. Y con muchísimo cariño. Así que si tienes un bebé que está por nacer en tu familia. O en una amistad. Yo creo que esto es un súper buen regalo. Y bueno, un detalle para tener. Y ahora vamos a seguir con otro consentido de la familia. Cuchiquen, 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 cuchiquen. Me han visto desviar en esta cartera. Yo me la quería quedar para mí. Pero al final terminé regalándosela a mi mamá por su cumpleaños. ¡Tarán! Miren qué bonita está. Lo que más me gusta es que es diferente. Es cilíndrica. Y muchas veces, Camilovers, no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero llevamos en la cartera cosas que son como altas. Quizás un paraguas de estos que siempre nos salva la vida. Pero la cartera es cortica. Entonces tenemos que andar con el paraguas en la mano. Y al final terminan perdiendo el paraguas. Como muchas veces me ha pasado a mí. La cartera la puedes llevar aquí en el hombro. O la puedes llevar crossbody. Me encanta para viajar. Me encanta si estoy en un aeropuerto. Miren qué espacio tan bueno tiene. Es negro. Ustedes saben que el negro combina con todo. Y me encanta esto de Gucci. Que ahora está poniendo el plateado y el dorado. Así que las prendas no te las tienes ni que cambiar. Puedes irte con tu plateado y con tu dorado. Que igual vas a ir muy, muy bien. Esta cartera se la regalé a mami. Pero en verdad yo quiero que ella me la regalé para atrás. Y si es una cartera. ¿Qué le decimos a las carteras? ¡Bienvenido a la familia! Y ahora vamos a continuar con ropita. Ustedes saben que la ropita a mí me encanta. Y este tipo de ropita es una que hemos visto bastante en el canal. Porque es una que a mí me encanta usar para viaje, para tren. Para cuando voy a estar bastante tiempo como que activa. Así que vamos a verla. Y es este monito o este jueguito. Yo no sé cómo le digan en tu país. Tú me lo dirás allá abajo. Es de la marca Dolce & Gabbana. Y miren qué bonito está. Ahora que ya estamos en veranito y calorcito. El pantalón es súper, súper cómodo. Mi mamá se ha vuelto fan de este tipo de pantalón. Así que ya sabes, si necesitas un regalito para mamá. Este está más que recomendado. Les digo que mi mamá se ha vuelto fan. Y los tienen casi todos los colores. A mí me encanta. Y a mi hermana también le gusta muchísimo este tipo de ropa. Es una ropa que uno se ve bien elegante. Y también se ve deportivo. Pero a la misma vez te ves fino. Este pantalón se van a fijar que no tiene el estilo que a mí me gusta abajo. Que es así como que me aprieta tubito. Pero el ancho de la pata no es tan ancho. Así como de los 70 y 80 que te puedes pisar y caer. Es un ancho bien flexible. Así que este está perfecto. Ahora vamos a ver cómo me quedó. Tami lovers y ahora vamos a ver una cartera de cuando mami estuvo yendo al fashion show. Y finalmente la tenemos aquí en la taza. Bueno, cuando tú la coges así, tú piensas que es como una pelota de soccer. Pero no, mis amores. No es una pelota de soccer. Es una pelota de elegancia. Y miren qué belleza esta cartera. En verdad se parece un poquito a Wilson. ¿Ustedes se cuentan de Wilson? El del hombre ese que se quedó solo en la isla y se velo con una pelota. Pero bueno, si yo me quedo sola en una isla, yo me quisiera quedar con esta pelota. Porque tiene cristales rosados, es Gucci, es una cartera. Miren qué bonito se abre. Miren la cartera, hasta te habla, miren. Hola, Kami lovers. Este tipo de cartera es una de las que yo llevaría así de la mano. Sí tiene un asa, pero el asa está como que un poquito aburrida, es blanca. Sí, si tuviera piedra quizás sí la utilizaría de esa manera. Pero esta cartera está demasiado, demasiado bella. Y el nivel de detalle de todas estas piedras está demasiado, demasiado hermoso. Así que si es una cartera, ¿qué le decimos? ¡Bienvenida a la familia! Kami lovers, ya estamos llegando al final de este video. No se me pongan a llorar, que ustedes saben que todas las semanitas tenemos un haul con muchas pacotillas, muchas ropitas, muchas compritas, como a todos nos gusta. Y vamos a terminar todos cantando Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Y este artículo, miren, les dejé esta cajita así porque quería que vieran cómo es que empacan las cositas cuando te las mandan en ropa. ¿Ustedes se acuerdan del t-shirt que les enseñé ahorita de la fresa? Pues así mismo ellos vienen en una caja. En una caja. Y este es otro t-shirt. A mí me encantan los t-shirts de Gucci. Yo siento que son demasiado versátiles. Y yo los utilizo con faldas, con chores. Ahora mismo les voy a estar poniendo unos fotitos que coloqué hace muy poco en mi Instagram para que vean cómo yo los utilizo con una falda larga o con unos jeans. Y este que está por acá es bien sencillito. Y bueno, tiene estas dos cositas de tenis. Así que desde que lo vi dije, ¡ay, qué bonito está! Este que está por acá no es blanco, 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 blanco. Es más bien como un off-white. Y bueno, qué bueno porque tengo muchísimos blancos. Así que uno de este colorcito ya me hacía falta. ¡Cabila, a ver si le hemos llegado a una sesión que hace rato que estaba perdida en este canal! ¡Y des regalitos, regalotes para mis suscriptores! Y es que estos tres Glossy Pops se van para tu casa. Así mismo. Y lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y comentar en este video. Estaré anunciando a los ganadores de estos tres Glossy Pops por mi Instagram. Así que corre también a seguirme en mi Instagram en 15 días desde que se postee este video. Así que a partir de hoy tienes 15 días para poder ganarte uno de estos. Y estemos así tú y yo, machi, 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 machi. Y ahora sí, Camilovers, hemos llegado al final de este video. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, ¡siete adiós! ¡Suscríbete al canal!